Alguien le pide al creador que intentara un pueblo tan lindo y pequeño Alguien le supo decir que habría una princesa que no tendría dueño Ella camina juguetona bajo un lucero Cuentan que todos los muchachos pelean su risa Dicen que no ha encontrado a nadie que sea sincero Tienen miedo de enamorarse siendo tan niña Ya la han visto sonriendo engreída delante de la gente la ven tan alegre Le han contado que todas las flores se inclinan y miran su cara inocente Y ha inventado un mundo de luna que ni ella comprende Cuanto dieran porque su mirada pesara mi frente Con eso ya tengo y ponerle en su pelo negro una linda corona Regalarle un reino pa' que nunca sienta tanta pena como mi alma siente Y se irá directo al corazón Cada verso que un poeta le cante Soñará con quien irá a soñar Son sus sueños y solo ella sabe Soñará con quien irá a soñar Son sus sueños y solo ella sabe Betsy, Belkis y Jorge Biesel, Julio El cariño de Luchi y Jorge Alguien suspiró al pasar deseando tocarla y morir enseguida Alguien quiso recoger el amor tan puro que esconde en su pecho Nadie ha podido arrancarle los sentimientos Aunque haga pensar que encontró sus ilusiones Teme que alguien abra sus alas pa' alzar el vuelo Tiene tanta ternura adentro pa' dar a un hombre Dile nube que no desespere Que el amor le llega, que el bien a su encuentro Yo quisiera que cada pequita que tiene en la cara Tú era un año nuevo Pa' que siempre, cada año que pase, le deje recuerdo Cosa rara cuando era una niña Jugaba a esperarla, pero fue creciendo Ahora pronto cumple quince años Me mira distinto como pasa el tiempo Es tan linda que la misma brisa la adora en silencio Y se irá directo al corazón Cada verso que un poeta le cante Soñará con quien irá a soñar Son sus sueños y solo ella sabe Y se irá directo al corazón Cada verso que un poeta le cante Soñará con quien irá a soñar Son sus sueños y solo ella sabe Y se irá directo al corazón Cada verso que un poeta le cante